¿Qué es la selección de la selección? ¿Qué es la selección de la selección de la selección? Y acuerdos interesantes, por unanimidad, fue todo el resultado del salón. ¿Dónde participaban los artistas? De todo el país, de todo el país, de Buenos Aires, del interior de Córdoba, creo que también alguien de Santa Fe, si no me equivoco, no recuerdo bien. Pero bueno, lo bueno es que hay mucho material para trabajar. Sí, 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 fue álgido el trabajo. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 y algo estamos trabajando. Bueno, y en este caso específicamente el concurso era de pintura, ¿no? El concurso era para la disciplina pintura dentro de las artes visuales. Es el 27º Salón de Carlos Paz y que coincide con el cincuentenario del Salón Risuto. Así que para nosotros los que integramos el Salón Risuto, tenemos una celebración particular, un gusto particular en este año, muy importante. Y en nombre de la comisión de apoyo del Risuto que integro, aparte de mi condición de veedor del Salón Este, yo quiero agradecer a los jurados que realmente han hecho un trabajo muy encomiable. Por suerte son personas altamente idóneas, por eso las elegimos. Y podemos decir que con esa calidad de criterios es que se ha llevado adelante este juicio. ¿Cuándo se va a realizar la premiación? Bueno, el día 16, coincidente con el aniversario de la ciudad, hacemos la inauguración del Salón y esa noche va a develarse la premiación. ¿En dónde será? En el Salón Risuto, como todos los años. Y hoy vamos a celebrar, o mejor dicho, el 16, vamos a celebrar particularmente. Invitamos a todos porque es un evento que hace a lo mejor y más importante de la cultura de la ciudad. Y estamos en ese día celebrando el aniversario de la ciudad.